Muy buenas tardes, jóvenes. En este corto video vamos a dar inicio a la sesión virtual número 2. Estamos en el curso de Estadística General 1, XS-276. Si ustedes ven el programa, por favor, vayan a Mediación Virtual. Si ustedes ven el programa. Para el día de hoy lo que toca es, hoy es 24. Vamos a ver el tema de presentación de la información. Este, para la gente de Limón también será el día. En Limón es el día 27. Va a ser el día 27. Y también, como es el mismo programa, les tocará el tema presentación de la información. Entonces, en Mediación Virtual les dejé el contenido del tema. Aquí lo tenemos. Es bastante material. Entonces, les pido, por favor, que vayan revisando todo el material. Vamos a darle las guías para que puedan estudiar de forma autónoma. En primer lugar, por favor, lean esta lectura. La lectura que dice Construcción y análisis de cuadros estadísticos. Este es el tema que vamos a hablar el día de hoy. Como es un capítulo bastante largo, como es un capítulo que tiene bastantes páginas, vamos a ver. Ahí se está abriendo. Tiene 45 páginas. Entonces, yo me dediqué a resumir este capítulo en las filminas que ustedes van a ver a continuación. Vamos a ver unas filminas que están a continuación que nos resume este capítulo. Por lo menos esta parte del curso. Bien. Entonces, por favor, vayan revisando el capítulo. Vayan leyendo el capítulo de forma general. En unos minutos voy a explicar, digamos, este capítulo. Bien. Ahora, como les dije, como el capítulo es muy largo, como el capítulo es muy largo, entonces, como una cuestión pedagógica, aquí está el capítulo resumido. En estas filminas que dicen cuadros y gráficos. Vamos a abrirlo. Ahí lo tenemos abierto. Lo voy a abrir de nuevo. Voy a abrirlo de nuevo porque vamos a... Ahora les explicaré por qué lo abrí de nuevo. Vamos a abrirlo de nuevo donde están los cuadros para que podamos ver los cuadros. Vamos a ver algunos cuadros. Aquí están algunos cuadros. Perfecto. Voy a ir explicando. Entonces, este capítulo, el tema 2, presentación de la información, poco a poco. Bien. Dice así, las formas de presentación de la información. Hay 1, 2, 3, 4 formas de presentar la información. De forma textual, de forma semitabular, en forma de cuadros y en forma de gráficos. Esas son las 4 formas de presentación de la información. Vamos a ir explicando una por una. Bien. La presentación textual, la primera, consiste en introducir las cifras o datos dentro del texto. Esta forma es muy usada en artículos de periódicos, de revistas y en informes. Por ejemplo, van a ver ustedes que aquí hay un ejemplo de la presentación textual. Dice así, en comparación con 1994, la economía experimentó en 1995 una reducción en la tasa de crecimiento, pues alcanzó apenas el 2.5%, mientras que el promedio anual entre 1985 y 1994 había sido de 4.9%. Vean ustedes que esa es una presentación textual. Es un texto introducido en esta fuente, el Estado de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible, Proyecto de Estado de la Nación, San José, Costa Rica, 1995, página 41. Entonces, vean ustedes que la presentación textual se usa para insertar en un texto. Ahora, la presentación textual tiene ventajas y tiene desventajas. La primera ventaja que tiene es que es apropiada para presentar poca información en una forma simple. También la presentación textual permite explicar mejor algunos aspectos importantes y resaltar ciertos datos. La presentación textual naturalmente tiene algunas desventajas. Por ejemplo, no es conveniente incluir mucha información. Cuando hay mucha información, pues la información se pierde. Y muy importante, es necesario leer todo el texto para interpretar o entender las cifras. Y muchas veces la gente no está acostumbrada a leer los textos. Muy bien. Entonces, número dos. Número dos. La presentación semitabular. Vean ustedes que la presentación semitabular parece ser un cuadro estadístico, pero no lo es. El cuadro estadístico tiene ciertas normas, ciertas características, ciertas propiedades. Es un poco formal. Esto no es un cuadro estadístico. Parece un cuadro estadístico, pero no lo es. Es simplemente una tabla puesta, una tabla con información más o menos ordenada. Pero esto no es un cuadro estadístico. Dice así. En el último mes, la mayoría de los bancos han disminuido los intereses para vivienda, como puede apreciar a continuación. Y aparece una tabla un poco más ordenada, un poco más compleja. Que la presentación textual, sí, claro que sí. Pero no es un cuadro estadístico. Simplemente es una presentación semitabular. Es una tabla ordenada que no tiene las exigencias de un cuadro estadístico. Naturalmente, la presentación tabular, los cuadros o tablas, que es la forma como se le llama en idioma inglés, aquí aparece una definición de Miguel Gómez que dice, es una lista de datos cuantitativos interrelacionados distribuidos en columnas y filas con palabras, frases y afirmaciones aplicativas y aclaratorias en número suficiente, en forma de títulos encabezados y notas que aclaren el significado completo de los datos y su origen. Vean ustedes que es una presentación tabular, es una definición de lo que es un cuadro. Bien, los cuadros, la información que usted presenta a un cuadro, independientemente de cómo lo presente, tiene que ser fidedigno y tiene que ser legible. ¿Qué significa fidedigno? Que tiene que ser verdadero y exacto. Y legible es que cualquier lector, sin ser especialista, debe ser capaz de comprender lo que está presentando. O sea, el cuadro se interpreta por sí mismo, es decir, cualquier lector debería entender lo que hay en un cuadro. La gran ventaja del cuadro es que comunica claramente la información sin necesidad de texto. Ahora, esta es quizás la filmina más importante. Por favor, impriman, si es posible, impriman esta filmina, la número 8, porque es la filmina más importante, porque dice constituyentes de un cuadro. Voy a hablar en detalle de todas las partes del cuadro, pero son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, partes que tiene un cuadro. Vean ustedes que esas 8 partes son importantes. Todos los cuadros deberían tener esas 8 partes. Entonces, si no tienen esas 8 partes, el cuadro está incompleto. Es lo que yo les decía, un cuadro es algo muy formal, es algo muy estricto, es algo muy, ¿cómo decirlo?, que tiene muchos requisitos. Y estos son los requisitos de un cuadro estadístico. Ya vamos a presentarles algunos cuadros estadísticos. Les adelanto, por ejemplo, que estos cuadros estadísticos, muchos están mal hechos, es decir, a propósito lo hice, para que ustedes vean en qué fallan algunos cuadros. Ese es el objetivo mío, presentándoles algunos cuadros, que algunos están mal hechos a propósito. Entonces, veamos cada uno de los cuadros, por favor, cada una de las partes de los cuadros. El formato de la forma como se va a presentar el cuadro es de la siguiente forma. Imprimen, por favor, esta filmina, la número 8 y la número 9, para que la tengan ahí presente para cuando ustedes vayan a construir un cuadro estadístico. Muy bien, vean ustedes dónde van todas las partes. Ya vamos a hablar de cada una de ellas. Ya vamos a hablar de cada una de ellas. Aquí tenemos, aquí tenemos, esta es la misma filmina, esta es la misma filmina, pero en la página 25. Esta filmina es la misma, pero en la página 9, en la página 25. En la página 9, en la página 25. Es la misma filmina, simplemente que la he adelantado para que podamos ver las partes de los cuadros. Muy bien, número 1, el número de cuadros. Fundamental, apunten por favor. Se usa siempre que haya más de un cuadro dentro del documento donde el mismo se presenta. El número es muy importante para identificarlo o ubicarlo en una publicación. Es muy, muy difícil que una publicación tenga solamente un cuadro. Imposible. Casi siempre, casi siempre, o siempre diría yo, que vienen por lo menos dos cuadros en una publicación. Cuesta mucho que haya una publicación con solamente un cuadro. Por eso es que los cuadros siempre, el número de cuadros se tiene que presentar. Vean cómo se presenta. Aquí está, cuadro 1. Está cuadro 1, vean dónde se pone. Cuadro 1. Fácil, ¿verdad? Fundamental. Número 1. Número 2. El título. Vean cómo va el título. Vean que el título, ¿cómo se escribe? En forma de pirámide truncada invertida. ¿Qué significa eso de pirámide truncada invertida? Que la primera línea, vean ustedes, que es más grande. Y la segunda línea es un poquito más pequeña. Vean que tiene forma de pirámide truncada invertida. Veamos. Dice, es una breve explicación de la naturaleza, clasificación y referencia en el tiempo de los datos presentados. Entonces, mucha atención. Usted tiene que responder varias preguntas. ¿Qué son los datos? A ver, ¿qué son los datos? ¿Qué son estos números que están acá? Colones, personas, dólares, euros, ¿qué son? Dice acá. Producto interno bruto. Ah, ok. Este es el producto interno bruto. Vea, ahí está el, el qué. El qué son los datos. Ahora, ¿cuándo se recolectaron esos datos? Vea el qué, el cuándo es una fecha. Vea que este cuadro está mal. ¿Por qué? Porque no tiene una fecha. Este cuadro debería tener una fecha. Profe, pero la información está aquí abajo. No, no. Aquí abajo no. Aquí abajo no. En el título, por favor. El título tiene que tener una fecha. Entonces, este cuadro está mal porque en el título no aparece una fecha. Veamos otro cuadro. Vea el cuadro en la página 27. Aquí sí tiene una fecha. 1992, 1993. Esa es la fecha que usted tiene que poner en los cuadros. Entonces, volvamos a la página 25. Vamos aquí a la página 25. Vea usted que este cuadro está mal. ¿Por qué? Porque en el título no aparece una fecha. Tiene que venir una fecha. Falta poner acá 1986, 1993. Pero, profesor, ¿no viene aquí más abajo? No, más abajo no. En el título. En el título. En el título. En el título es donde quiero que se presente la fecha. Luego dice, ¿dónde se recolectaron? A ver. ¿En qué lugar, país, región, provincia, cantón, distrito, continente? ¿Dónde fue que se recolectó esta información? ¿Dónde? Centroamérica. Perfecto, excelente. Entonces, sí está el dónde. Sí está el dónde. Centroamérica. Entonces, se recolectaron los datos en Centroamérica. Y dice, ¿cómo y bajo qué criterio se clasificaron? Entonces, vea la otra pregunta. ¿Cómo y bajo qué criterio? ¿Cómo y bajo qué criterio? Dice, por año, ok, por año, aquí está, año, ajá, por año, según país, según país, correcto. Por año, hacia allá, y según país, hacia acá. Perfecto. Perfecto. Entonces, vean ustedes que el cómo y bajo qué criterios es la forma de cómo usted ensambla el cuadro. ¿Cómo lo va a ensamblar? Muy bien. Sigamos estudiando. Número tres, la columna matriz. La columna matriz de la primera columna, a la izquierda, es la columna más importante. Esa es, dice, contiene la clasificación principal. Mucha atención con esto. Mucha atención con esto. La columna matriz es la clasificación principal de las variables que están aquí, año y país. ¿Qué es lo más importante? El país. ¿Por qué? Porque eso está en la columna matriz. De las dos variables que usted presenta en un cuadro, siempre hay una que es la más importante. ¿Cuál? La que usted ponga en la columna matriz. Por eso es que esta variable es importantísima. Esta es, van a ver más adelante que veamos la parte de los gráficos, que eso lo vamos a ver la próxima semana. Es la parte, digamos, esto es lo que me va a guiar, incluso la forma como voy a hacer el gráfico. Entonces, dice, la clasificación principal que se hizo de la información, la parte más importante. Número 4, vayan apuntando, por favor, ya vamos por la número 4. Los encabezados. Los encabezados. ¿Qué son los encabezados? Son estos, son los títulos de la variable o de la información que viene aquí horizontalmente. Vea, aquí en 1986, 1987, todos estos son años. El año, vea, del 86 al 97, era lo que le faltaba aquí en el título. Vea usted que tiene que venir con los encabezados, los títulos, pues. Entonces, perfecto, dice en la parte del cuadro en la que están situados los títulos del resto de las columnas, describiendo en forma general la clasificación de cada columna. O sea, dígame qué es esto, 1986, ¿qué? ¿Colones? No, no, colones no. Ah, ok, es un año. Perfecto. Bien, número 5, el cuerpo contenido. Bueno, esa es la parte, digamos, más sencilla. El cuerpo contenido, bueno, usted lo pone, el relleno, por decirlo así. Si va a usar comas para separar los decimales, use comas. Si va a usar puntos, use puntos. Si le va a poner un espacio en las, como separador de los miles, hágalo. La idea es que todo sea consistente. Eso es lo más importante, todo sea consistente. Que hay una información aquí que no está. Ya vamos a hablar de eso. Luego, el número 6 dice que debe venir una nota introductoria preliminar. Vea, justo después del título, justo después del título, usted debe poner una nota introductoria, que es una frase generalmente entre paréntesis o guiones colocada debajo del título. Explica o provee información relacionada con el cuadro. Vea, que es información relacionada con el cuadro. Se puede usar las unidades, indicar las unidades de medida. Puede dar claridad al título, puede ser una explicación del título. Advierte sobre limitaciones. Siempre hay algo, ¿no? Siempre hay algo que aclarar en un cuadro. O establece bases para comparaciones. Vea usted que acá, en este cuadro, aparece en millones de dólares. Perfecto. Entonces, ya sabemos que no son euros, que no son colones, sino que son millones de dólares. Excelente. Entonces, vean ustedes que ya el cuadro va tomando forma. Una nota introductoria. Ahora, hay otro componente muy importante que es la nota al pie. Casi siempre hay que aclarar cosas, ¿no? Sobre todo cuando tenemos información compleja. Casi siempre hay que aclarar cosas. Vea que aquí, en este cuadro, hay algo que aclarar. Por ejemplo, ¿por qué aquí en Nicaragua, en 1989, no hay información? ¿Por qué? Bueno, eso lo aclaro en la nota al pie. Nota, la información para Nicaragua, en 1989, no estaba disponible. Ok, perfecto. No fue un dedazo del digitador, sino que no estaba disponible. O sea, la nota al pie, ¿qué es? Es una frase que explica o aclara cierta cifra o clasificación y su función es más específica que la de la nota introductoria. Es muy, muy específica. Es simplemente para llamar la atención, para, puede usar el fímbolo o todo. Es alguna aclaración que usted quiera hacer ya del cuadro. Pero es muy, 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 muy específica, ¿eh? Muy específica. Y bueno, y finalmente, pues, está la última parte. Recuerden que eran ocho partes. Y la última parte dice que es fuente. Entonces, la fuente que es, es una cita bibliográfica exacta del origen de los datos. No se incluye cuando los datos contenidos en el cuadro fueron obtenidos directamente por la persona o institución que lo colecciona. Ahora, este, a menos de que los datos sean suyos, que usted haya recolectado la información, que usted haya hecho la encuesta, que usted haya hecho este estudio, siempre se pone una fuente. Yo diría que casi siempre se pone una fuente. Cuando no se pone una fuente, es porque los datos usted los recopiló. Yo no creo que usted haya recopilado los datos de Producto Interno Bruto, que usted haya hecho la encuesta o el estudio a nivel nacional para obtener esta información. No. Si ECA, ellos fueron los que hicieron la información. Que simplemente se convirtió en una fuente secundaria. Bien, entonces, vean ustedes que esas son las partes del cuadro y la forma como se presenta. Como les dije, este cuadro está mal. ¿Por qué está mal, profe? Porque en el título le faltó, ¿qué cosa? La fecha. El dónde. El dónde. No respondió una de las preguntas. Hay que tener cuidado con eso. Algunas recomendaciones. El cuadro debe traer la atención sobre las cifras y no sobre la configuración. La configuración no es tan importante. Dice que en cuanto al tamaño del cuadro, pues se recomienda que no sea ni muy largo y angosto y tampoco ancho y corto. Este tamaño de media página, vean ustedes que está bastante bien. En cuanto al rayado, las partes externas son abiertas para que no dé la impresión de un cuadro enmarcado. Vean las partes externas, vean que cómo está abierto aquí, está abierto aquí, está abierto aquí. Está abierto aquí, que no parezca algo como un marcado. Lo de adentro no importa, lo de adentro no importa. Lo externo, lo externo es lo que no debe estar como si fuera un marco. Aquí no deben tratarse líneas horizontales dentro del cuerpo, pero puede subrayarse, puede subrayarse alguna cifra. El título dice, debe escribirse en letras mayúsculas, son recomendaciones, ¿verdad? Todas estas son recomendaciones. Si consta de más de una línea, las siguientes deben colocarse de acuerdo con las anteriores y colocarse en forma de pirámide truncada invertida, como esto, ¿ve? Parece una pirámide truncada invertida. Hay una regla, perdón, siempre en recomendaciones hay una norma del INEC. Dice que cuando se hace referencia a la característica principal en la columna matriz, se debe poner la palabra según. Vamos a ver. Según, vean que aquí hay un según. Según país, ajá. Perfecto, está siguiendo la norma del INEC, según país. Y el resto, lo que está aquí es por, por, según, por, según, ¿por qué es lo que según? Según es lo que está en la columna matriz. Matriz. Recomendaciones. Más recomendaciones. Pueden usarse clasificaciones combinadas como esta. Vean ustedes que aquí se ponen clasificaciones combinadas. Recomendaciones. Bueno, pues, las clasificaciones en la columna matriz y el encabezado se pueden ordenar de acuerdo con criterios alfabéticos, criterios de magnitud, cronológicos, geográficos o progresivos. Me parece que este lo hicieron de forma geográfica. Bueno, Guatemala es el país que está más hacia el norte. Después, El Salvador va bajando a Honduras, va bajando a Nicaragua, aquí a La Parra, Costa Rica, aquí estamos en Costa Rica, y abajo de Costa Rica, Panamá. Vean que esto lo ordenaron geográficamente. Recomendaciones. A veces hay que poner totales. A veces hay que poner totales. Entonces, si ponen totales, se colocan en la esquina superior izquierda del cuadro. O también lo pueden poner en la última columna a la derecha. Bueno, eso es cuando se presentan totales. Entonces, hay cuadros que, vamos a ver, busquemos un cuadro que tenga totales. Veamos este. Ok, mire este, mire, mire. Este cuadro es un cuadro con totales. Entonces, vea usted como que lo separan un poquitito. ¿Verdad? Lo separan un poquitito y... Si quiere, lo puede subrayar. Pero si lo separa un poquitito, lo pone abajo, ¿eh? ¿Puedo ponerlo arriba, profesor? Puede ponerlo arriba también. ¿Interesan los totales en la columna? Dependiendo, dependiendo si usted puede poner totales en la columna. Vea que aquí no interesan totales. Estamos en la filmina 28. Muy bien. Sigamos viendo. Entonces, ya a continuación, ya vienen algunos ejemplos que me gustaría que ustedes, por favor, los estudien, de cómo armar un cuadro. Generalmente, cuando usted tiene un cuadro, lo que va a tener es mucha información dispersa, como esta. Entonces, usted va a tener información dispersa, muy dispersa, y usted va a tener que armar un cuadro, ensamblar un cuadro. Entonces, en la práctica, en la práctica, van a venir unos ejemplos para ensamblar cuadros. Y los vamos a ver en unos minutos. Entonces, por favor, revisen estos ejemplos, los tres ejemplos que vienen acá. Los tres ejemplos que vienen acá. Para que vean cómo se ensamblan, cómo se ensamblan los diferentes cuadros estadísticos. Tomen en cuenta que los cuadros estadísticos, estos que están acá, todos tienen errores. Además, a propósito, los puse con errores para que ustedes vieran. Por ejemplo, este cuadro, vea que tiene un error muy grande. Dice, total de hogares costarricenses por año, según categoría de pobreza. Está todo, vamos a ver, el qué, qué son estos datos, el qué, total de hogares, perfecto. El qué, son hogares, no son colones, no son personas, son hogares costarricenses. El qué. Luego, el cuándo está. Sí, está, 1995, 1996. ¿El dónde? ¿Dónde está hecho esto? ¿Dónde está hecho esto? Profesor, dicen costarricenses, ¿es de Costa Rica? No. Pueden ser hogares costarricenses en los Estados Unidos. ¿O no? ¿O no? Claro, pueden ser hogares costarricenses en Estados Unidos. Hicieron un estudio por eso en los Estados Unidos. Entonces, ¿dónde es esto? Vea que este cuadro, el de la filmina 28, está mal también, porque le falta el dónde. Le falta el lugar, el país. Hay que poner explícitamente el país, no dejarlo a la interpretación de las personas. A ver, por año, según categoría de pobreza. Perfecto. Y está el cómo. Muy bien, jóvenes. Entonces, ya en la filmina número 29 ya empieza la parte gráfica, pero eso lo vamos a revisar la próxima clase. Eso es el tema de la próxima clase. Entonces, por favor, vean los ejemplos que vienen ahí, estudienlos. Y pueden empezar a ver la práctica. Aquí vean ustedes que hay algunos, ya hay algunos videos de algunos ejercicios ya realizados. Voy a ponerles algunos ejercicios resueltos. Pero, por favor, vayan viendo el video y vayan haciendo la práctica. Vamos a ver la práctica. Aquí está la práctica. Vean que les dan uno, dos ejemplos. Dos ejemplos. Dos ejemplos. Para que usted ensamble un cuadro, un cuadro estadístico completo. Entonces, por favor, hagan el 2.1 y el 2.2. Y ensámblenlo. Traten ensamblarlo. Muy bien, jóvenes, entonces, resumiendo. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que hacer primero la lectura general, la lectura larga. Luego, repasar este video junto con la filmina esta de cuadros y gráficos. Y empezar la práctica número dos. Esas son las cosas que hay que hacer para hoy. Voy a intentar de subirles un video resolviendo algunos ejercicios. Aunque ya tienen algunos videos de algunos ejercicios ya resueltos. Muy bien, jóvenes. Que tengan muy buenas tardes y estamos en contacto. Un saludo.